Por lo tanto, ahorita no es que hay un alto alto alto, pero no se hace nada que se siente. Bueno, lo peor es que el proyecto de hoy, que no va a caer en el área. Pero el proyecto de hoy, como el único que está en el país, no está tan complejo. una capa de complicidad bastante fuerte, pero creo que los intentos académicos, con la naturaleza que más son dos, a los que más son dos, a los que más son dos aspectos de lo que se está viviendo, por lo que se pasa a su crecer. En ese sentido, tenemos que decirlo primero, el primero es el título, se habla de las parejas que están muchas más grandes, las parejas que son dos aspectos de lo que se han hecho y después podamos contarle al otro. Esto lo que se dice que se puede saber si es lo que uno pide elablo en el campo de la otra en el campo de la autoridad, las cosas que se han hecho aquí a la hora de caer y más por la cara de la autoridad, pero la gente no cree porque, por lo que está na una pasión y te gusta el resto, con la mentalidad y todo lo que decocha en el campo de lo que ha hecho todo el resto de la autoridad, Entonces entendemos 15 procesos más que iniciales contra el terrorismo, contra el trabajo antiguo, básicamente ustedes lo que hacen para evitar la definición de una mejor reclamación en la cuestión de que quieran. Entonces entendemos que estas lectiones tiene sin duda imprimido directamente adapt품 o abatorios a pesar de tu duda hay otro normas parecidas en la cuestión con críferos internacionales, articulados, etc. Entonces prácticamente el capítulo primero de los clases mystica la dejericilidad es la persona con Obamá y listener auténtico sin acción genera se hará en Star längeste a acuerdo alqiuear. que es la posibilidad de saber la que es aceptar cada una de las cosas que ha situado, que me está teniendo coincidiendo con los derechos más sagrados y consagrados en la constitución de las repúblicas como el derecho de la actividad. Y ese marco se está dando para acontar y se ocultar poder a la dirección final positiva para saber que una especie de armado de cual ahora que se trata de cada una de las cosas que cada una de las cosas hacemos en la feira de la legislación. Es decir, esto es lo que se ha nombrado, que es el derecho a la libertad y que está contratado en el artículo 18 de la Constitución de la República. Y eso significa que el gobierno de la Constitución 30 viene de esta constitución que marca un movimiento liberal, una filosofía liberal, una constitución liberal, en cuanto a la transformación de derechos patronales para los institutos y para los ciudadanos de este país. Y en ese entonces, el gobierno de la Constitución 30 está en la parte, y hasta están entendiendo que hay determinadas fuerzas en el río donde está ahora se puede votar. Y solamente se puede meter bajo algunas circunstancias, que solamente también marca la constitución. La constitución 30 viene de la Constitución 30. Y ahora, aquí se puede meter a los derechos administrativos de la ciudadana, se puede meter bajo esta noción en el artículo general. Y nosotros creemos, sinceramente, que este proyecto de ley no se va a dar ningún tipo de razón en el artículo general. Nosotros lo decimos en el artículo de la Hacienda, no basta a un momento de la comisión, en el momento que se empezaba la votación con poner a los otros los institutos generales, para que efectivamente no se vea. El instituto general debe estar rechazado. El instituto general debe estar en la posición de los tíos. ¿Tenemos que hablar? ¿Tenemos que hablar? ¿Tenemos que hablar? ¿Tenemos que ir a su estatus general en este aspecto de ley? ¿Es acaso un fin reclamatorio, y hay que seguir estatus general en este aspecto de ley? ¿Eso es el instituto general? ¿Eso es el instituto general en este aspecto general? Por acá está nosotros pensamos. El instituto general que se le dijo a última momento en la comisión era la directiva al político de este proyecto. Este proyecto es el partido general, lo que hace básicamente es indiscuirse en la vida personal de las que los ciudadanos. ¿Y hace que teníamos la salvaguarda de un estado de derechos de cual si tenía que ir a la justicia con la justicia general, con levantamiento del instituto bancario, y una luna, con una ley, sin que parecía, el que un cartel se podía hacer, ahora no sabía que el tiempo, que se valía directamente, no solamente al salvo final de la cuenta de las, de cada uno de los ciudadanos en este país, sino también los domingos anuales. Pero dice que no se va a hablar de los movimientos que se han dedicado a una descuenta y que hay tipo que se ha dedicado a la cárcel, y así se cruzaba en el camino anual y mensual, o ya no sé que esta situación no se va a engordar. Entonces, este proyecto de la historia como centro amistado, y no todo el mundo como centro de la historia de la ciudad. Por eso nosotros creemos que gran parte de los artículos que están contenidos en el tema de la construcción únicamente, claramente, en cualquier ciudadano, todo el mundo como centro de la historia, y que en ese lugar, su lugar, la hostilidad, la hostilidad, la hostilidad, la influencia, ahora, lo que estoy diciendo en este momento, y ahí en estos estudios se sientan una corta justicia, que no hablan, pero no solamente si, por el medio rojo, pero en el centro de la historia general, y totalmente es así. También lo dice el profesor, que ha gustado una matriz, cuando anda, por ejemplo, y para el centro de lo que es el interés público, el interés general, en una conferencia de esposo en los límites y los institutos de todos los políticos, y ahora, nosotros te he dicho que me teníamos a destacar la confusión, que se comienza de nuevo a ser el interés público interés general, y así, yo le dije que la constitución, todo el general, el derecho a la protección de los políticos, en la vida o no, y todas las autoridades, y todas las historias, y todas las historias, y todas las autoridades, solo por la institución, que podemos poder encenderar, y como se le quede al fin, así, y viene sin motor del poder público, el poder público, que es el servicio del interés general, No hay convenio ni lo puede inventar. El interés general es un concepto jurídico y determinado que existe o no. Y si no existe, nadie tiene que ser lista con invocación de 35 años, y así no está reclamada por las normas de justicia. Nuevamente, para ganar esto de que no está listado por las normas de justicia de nuestros jueces constitucionales, pero también nuestros jueces, los jueces, los jueces y los jueces. Quiero decir, ahora, una detención de la Suprema Corte de Justicia, que ha salido justamente a no accediendo lo que es el interés general, de lo que no va a salirme o dos por la medida de la justicia que está para formar la dictadura. De la Suprema Corte, desde la justicia que la ley un voto interés general, no va a saber la justicia definitiva, la justicia no está examinada, las acciones invocadas, no va a estar en la ley, que la ley va a cumplir a su motivo. Dica de justicia de la Corte en el año 36, que significó Bolívar Inters, por la cual la Corte ha subido confirmando que esto que estoy diciendo, dice que la Constitución con violencia de justicia federal de las tribunatías, víctimas, la calidad invitada, porque hablamos de la ley más en 24, después para que no existen millones de votos a la ley federal, sino que es para incisci ver, que las posibilidades de justicia es consciente de la justicia de justicia de justicia, por el nombre de la Corte a la justicia, sin necesidades de justicia, la Corte está emitida de justicia, pero la ley se inventa contra de justicia. Por lo tanto, señor presidente, esta invocación a la gente de general, porque uno va a decir que no fue el contenido, que no fue el contenido de motivos, como la institución de existición, a pesar de que los estudios sacanitos, nos admitieron que no se quiera tomar dentro de esta institución. A pesar de eso, no ha llegado a un momento, que tengan con esto poder limitar los derechos humanitarios de los ciudadanos. Entonces, ya me he buscado a que hay un comienzo que hay varios compromisos que están en forma de que este proyecto es que se deforma, pero interesante con el proyecto, pero que ahora la mente es que se transformó en el ámbito de la ONG. Se ha señalado el tema de los repósitos y los montos de los repósitos, pero ahora no tiene que la solicitud a cabo de iniciativa de información automática con respecto a el producto menor de 250 mil dólares para cuentas consistentes de una empresa. Pero aún así, sabiendo que existe, el trabajo de la ONG es que tipo de que va a pasar, y que esto viene a la fecha de la persona de todos los ciudadanos. Y si se trata, ahí está, ahí está muchísimo. Pero también hay una actividad que va a pasar, y que se busca de la gente que se establece en este proceso de ley. Así que hay una cantidad de imposiciones que se abrigan con respecto a los derechos de la ONG. Y por eso nosotros nos parece que no existe ningún tipo de sentido o de tal vez del tiempo. Nosotros, la representación del Partido Colorado, que es un estudio, porque nos ha dado a toda la situación constitucional, y sin duda, como aquí se ha dicho, venía de esas garantías que tienen los individuos, venía de la titula 28, que están realizando el artículo 16 en la línea de prensa, venía ola en el artículo 16 en la Constitución. Y es un estudio que debemos tener, y es un estudio que debemos tener en la situación en la cual ahora también se tiene reconocido solamente a los dos residentes que encuentran en el cambio de situación voluntaria, sino también a los ciudadanos residentes, sin duda, que están liberando y avanzando en sus actividades constitucionales. También digo, en este capítulo primero, que este capítulo segundo, nuevamente, no es una existencia de la ONU, que aún así, se tiene, y va a pasar en la que nos tienen, en sus actividades constitucionales, nuevamente, se tiene que ser un tipo de fin, en los estudiantes, en el que nos van a acabar, en sus actividades partidas. Y ya, ya lo he dicho, esto es un tipo de fin de realidad. Y ya, ya lo he dicho, esto es un tipo de fin de infinidad. Y ya que nos han iniciado, por ejemplo, la profesora Doctora Lenarco, que se podrá acabar con la comisade de derechos de las escuelas públicas, el ministerio financiero. Y yo lo he dicho, claramente, el que suelta también está en el frío, y que las posibilidades de la persona que hacía un trabajo en la materia de dictación automática o discapación puede introducir la completa disposición en la gestión de las públicas. En particular, nuestra autoridad es una experiencia en nuestro país que le hace mucho tiempo ha sucedido en forma muy firme que todo acto administrativo, respeto o impreciso que no son tan curiosos en particular tiene que estar concedido a una vista que le preñe a dar a esa persona a la que estaba fuera de la comunicación para que la persona pueda decir cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa generando lo que estamos. Y esto también es que el personal que incluye este tipo de cámaras de información, porque ellos no son las cosas. Si es un tiempo, quiero acertar a las personas que yo voy a estar comiendo a forma de información automática que van en contra de las líneas o las personas que creen que se han respetado el cáncer y la protección de los guantes. No, se lo hacen! Lo cual se supone determinado que es una desconstitucionalidad similiana esta continente una vez que se incorpora y 24 de junio también como recomendado oficialmente la gestión de la visita comunicada de nuestro país zu explain en el que prepara toldo un Division de Agro y Team Final y kommen en Instagram que es una reunión En su Christina, la estrela es un kaviniac khôngcaisse en Hong Kong, con su permetonismo de acusar receita el cáncer yATT incluye una visita comunal que no hay Training risk y ningún worldsかcástico pueden ARC. Este último comentario va a ser un reto de la terapia, si duda tiene un poco importante en esta ocasión. Y decíamos que esta norma, que alimentan los poderes de la gente, que contribuyen con la respuesta de la actualidad de su bienes. Y la segunda presentación es que, hace un libro hace de todas maneras, dice que tiene esta diferencia de que me ha de como puesto la comodidad de un terapia de un momento. En el caso de la persona que ha de como un terapia de 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 un terapia. Pero, por lo tanto, el caso siempre hay una situación de factores de cuestiones. Y ahora, justo el efecto de los principios de la instancia, pero también es una situación de factores de cuestiones. Y ahora, si tenemos un tipo de factores, para nosotros, que no tenemos esta información, no vamos a utilizar un terapia de un terapia de un terapia de un terapia que les parecen como tantos estudios que vosotros, que es el terapia de un terapia. Y decíamos que, cuando la OMS, se podrá decir que la resistencia de la OMS, se podrá decir que la resistencia de la OMS, se podrá decir que la reducción o la ohm, se podrá decir que la OMS es un terapia de un terapia. Pero, lo que es claro, es que estas tres eventos no tienen ningún tipo de valencia en cuanto a lo que se puede jugar. Como es antiguo, la hora de no obligar a los guayas a probar la transferencia de propósito más que hay en forma automática de la UTI, sobre los decimintos de jugar, y no hay inteligenerarios, con el carácter de consenso. Los eventos que tienen que generar, que si a no lo vean, ¿qué es lo que ocurre? No es para decirse de que no hay que generar para una fuerza y no es para otra cosa. Así que no hay que generar que se aportar el cliente, 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 que en la medida que nuestro país necesita poder estar la capacidad de captar los fraceros para la fundamentación, incluye el trabajo nacional, la administración de sus fracasos para poder comunicarse naturalmente con su interés en el lugar. Por ejemplo, también se le traducía la Comisión de Educación y Secretarios a los contadores para que el país pueda vivir como tratamiento de los fraceros de uno, como el Farid Sewer, el París La OE, el París les va a estar dentro de los secretos antarios por respecto a nuestros clientes. Y a mí nos están adaptando exactamente al menos. Así que esta situación que se está tomando sobre las blanadas provadas, con respecto a su administración tributaria sin lugar a la oficina, que en el proyecto de utilizar, que se compone que no ha acabado más, y que no ha licinado de su área, que se considera personal y particular. Nosotros entendemos, sí, que el Estado tiene que tener contaminado más, que se va a hacer, tiene que adaptarse a la tabla de normas internacionales para no quedar de una manera fuera de su tierra. Pero eso no puede indicar de ningún modo que, según él, los servicios de ingresos constitucionales considerados los niveles de punto frente a la parte. Y este estado de la acción, hace que nosotros, que no haya trabajado, no vayamos a compartir este proyecto de ley, ni la consideración general de este proyecto de ley de nuestro trabajo de la otra, de forma negativa, sin para su interés que acompañaremos, sobre todo el caso de los cuartos. En el otro caso, tenemos la decisión que tenemos en el debate. Presidente, nos parece que en este caso, estamos en claro, que se hubiera un fin visto, que se hubiera un buen trabajo, y se hubiera un 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 trabajo,